Presentado por Colchones Super Espuma, 40 años trabajando por su descanso. Llegamos a la sección de cómics y superhéroes, que en esta ocasión es presentada por Colchones Super Espuma, el colchón de la familia, una compañía que hace 40 años está trabajando por su descanso, teniendo una gama inigualable de colchones de resortes, que cuentan con buen apoyo para la espalda, excelente aireación y firmeza alta, lo que lo hace ideal para la mayoría de la gente. Y en caso de que quieran saber más de ellos, pueden pasarse por www.superspuma.com.uy y ahí se enteran absolutamente todas sus opciones y servicios. Y como siempre, le damos la bienvenida a nuestro experto de cómics y superhéroes, el señor Pochoclo en 3D. ¿Cómo andas, Pochoclo? Bien, grosito, gracias por verme acá. Muchísimas gracias a vos por estar y por favor recordarnos cómo podemos hacer para acceder a todos tus contenidos durante la semana, que siempre estás subiendo un video de montones de cosas. Pero sobre todo, cómics y superhéroes, que es una de tus muchas especialidades. Gracias. Sí, nada más pongan Pochoclo en 3D en el buscador de YouTube y ahí van a encontrar mi canal, que es donde subo todo mi material. Va de cómics, manga, anime, cada tanto algún videojuego. Artes marciales también es un tema que toco bastante. Así que si les interesa, pueden ir ahí. Bacate. Muchísimas gracias. Y esta semana en realidad vamos a hablar de dos temas que van a poderse encontrar por el canal de él, ya que son cosas de las que yo no sé mucho, pero hay muchísima gente que nos está consultando en forma constante y simplemente no lo hubiéramos tocado porque soy medio ignorante en los dos temas que hablaremos esta semana. Pero como tenemos a Pochoclo en 3D, que es un experto en ambos, vamos a preguntarle de esto. Empezando con la próxima película de Dragon Ball Z, que tendrá como subtítulo La Resurrección de Freezer, porque en Uruguay y Argentina ya prácticamente están las cartereras y ya no las hará para cuando lo vean. En Estados Unidos recién se estrenará en agosto, pero para ser sincero, yo no tengo ni idea de esta película, ni idea de este universo que obviamente es muy, pero muy gustado por un montón de gente, ya que siempre me están preguntando al respecto y yo la verdad que no sé qué decir porque más allá de conocer el muñequito, no sé absolutamente nada. Así que para los no iniciados como yo, ¿qué nos podés decir sobre todo de Goku, que creo que es el personaje principal? Sí. Bueno, Goku ahora obtuvo otra fase de poder, ahora es Super Saiyajin, Dios Super Saiyajin, lo cual la verdad no se mataron mucho por el nombre. La próxima podría ser Super Saiyajin, Dios al cubo o algo por el estilo, pero bueno. Es la película lo más probable es que la hicieron porque van a sacar una serie, si no me equivoco, a finales de este año o el año que viene, una nueva serie de Dragon Ball. Así que pienso que esta película es básicamente eso, o sea, quería mostrar a Goku y a Vegeta el nuevo poder que tienen y bueno, de ahí que arranque la serie. Una cosa que yo veo, sobre todo en muchos videos de tu canal, es una comparación entre Goku, que ahora sé pronunciarlo, y Superman. ¿Cuál es la relación que hay entre ambos y cuál es la pelea virtual que tienen? Porque creo que nunca se van a enfrentar en la pantalla grande. Bueno, la relación entre ambos personajes, diría que Goku, en Dragon Ball, no tanto, pero en Dragon Ball Z lo quisieron hacer una especie de Superman, por así decirlo. O sea, le dieron el mismo origen que Superman, es último miembro de una raza extraterrestre, es súper poderosa, viene a la Tierra, la defiende de amenazas tanto internas como otros alienígenas, tiene poderes sobrehumanos, o sea, es lo que hicieron, básicamente, Toriyama quiso convertir a Goku en Superman para la etapa de Dragon Ball Z. En Dragon Ball, él era el equivalente al Rey Mono de Viaje al Oeste, y en Dragon Ball Z es Superman. O sea, todo con un toque de puño a la estrella del norte, pero no quiero, podría estar un rato largo hablando de esto, así que voy a dar lo básico. Es básicamente eso, esa sería la relación que hay entre los dos personajes en sí. Y con respecto al de los versus, es que desde hace años que hay un verso que tanto fans como fanboys, aunque los fanboys son los que son los pesados, por así decirlo, que siempre están comparando Goku le gana a Superman, Goku le gana a Flash, Goku le gana a Hulk, Goku le gana a todo el universo AC, Goku le gana a todo el universo Marvel, y o sea, son temas que realmente me da lo mismo. De hecho va a ser que, si hubiese subido va a ser un montón de gente insultándome, diciendo cualquier boludez, me da igual, no leo casi ninguno de esos comentarios, pero es, no sé si molesto la palabra que estoy buscando, pero no sabría decirlo, pero no me gusta que personas que se nota que en su vida leyeron un cómic de Superman, o de la Liga de la Justicia, o cualquier cómic que tenga algo que ver con DC, empiecen a decir, ah no, Goku le gana a Superman, porque una vez vi una película en la cual Superman era débil, así que Goku hace mierda a Superman, o sea, ni siquiera saben que hay muchas versiones de Superman, de hecho ahora mismo en DC hay no sé cuántas, bueno ahora son incontables digamos, por lo que pasó con un cómic con Versions, pero no me voy a meter en eso, pero digamos, hasta hace poco había de Superman tres versiones que están saliendo al mismo tiempo, el Superman de la Nueva Tierra, el Superman de la Tierra 2, el Superman de la Tierra 3, y todos eran canónicos, estaban saliendo los cómics en este mismo momento, al mismo tiempo, y los tres eran Superman de DC, o sea, las tres versiones eran varias, no eran algo inventado por alguien que uno se imaginó, y ni siquiera comprenden eso, o sea, no comprenden que hay varias versiones de Superman, no tienen idea de que cada versión de Superman varía en poder, no tienen idea de lo que puede hacer Superman, y básicamente no saben nada de cómics, pero son súper fanáticos de Dragon Ball, así que dicen, Goku le gana a todo el mundo, y listo, y cualquier personaje que no sea Goku es débil, no sirve para nada, y lo van a destruir, así es. Y bueno, entonces hice, cada tanto hago videos comparaciones de Superman y Goku, u otros personajes, y Goku ahora estoy haciendo grupos porque me lo vinieron pidiendo mucho, que haga de la Liga de la Justicia contra los Guerrero Zeta, y de los Guerrero Zeta contra los Vengadores, así que hice eso, que, a ver, para que te hagas una idea, llega el punto que dicen que Goku podría matar a golpes al Doctor Manhattan, para que te sea más fácil comprender con qué tipo de personas estoy tratando. Bueno, y sobre todo, acuérdense que de eso se van a tener en youtube.com diagonal pochoclo en 2D, el número 2 y la letra D, que ahí tenés un montón de ese material, y también una cosa que me llamó la atención, que como digo, yo no sé nada del tema, pero el año pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar a Héctor Lee Vargas, que es el que hace la voz en español de Kaioyama, pero viendo el trailer, di que ese personaje no aparece. ¿Murió en este universo? ¿No va a aparecer acá? ¿Qué pasó con ese personaje? ¿Tenés idea? Kaioyama o... Es como un gordito azul de... Sí, 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 sé quién es, sé quién es. Es el que entrenó Goku, que le enseñó dos técnicas que después, que una dejó de usar, no volvió a usar nunca más, y... Bueno, la otra es la Genki Dama, un ataque poderosísimo que tarda 10 minutos en encargar en medio de la pelea. De hecho, de chico, eso siempre me pareció cómico, que el tipo tenga que estar 10 minutos cargando su ataque mientras está peleando, o sea, es... No sé si se supone que era una broma... Bueno, en realidad, no sé si sabés, pero ese también es uno de los nuevos poderes de Superman. El... el super no sé cuánto, que... ¿A Genki Dama? No tiene ese nombre, ahora no me acuerdo exactamente cómo es, pero como que tira su poder así en un rayo y pierde... pierde de ser Superman y queda como Clark Kent por 24 horas. O sea, esto es súper nuevo. No, oí de eso, oí de eso, me parece... Me parece una boludez, no, no le tienen que... Eso, la gente, igual no me parece parecido, no creo que sea parecido a la Genki Dama, por lo que oí, no llegué a leer esos cómics, pero... No, no creo que se parezca. Pero... Como era... Ah, sí, no hay que seguir agregándole poderes a Superman. O sea, Superman de por sí es bastante poderoso. Me gusta que sea poderoso, se supone que tiene que ser poderoso Superman por lo que él representa, pero si le siguen agregando poderes a Superman van a terminar con el Superman de la era plateada. No, no, no con Goku. Goku está muy por debajo, desde hace rato. Pero van a terminar con el Superman de la era plateada. O sea, ese Superman que cada dos minutos te sacaba un poder nuevo, que los escritores no tenían idea qué reto presentarle, porque, a ver, el tipo te podía arrastrar un sistema solar, si estornudaba te destruía media galaxia, podía lanzar clones mágicos de energía de los dedos. O sea, no, basta. Superman, déjenlo con los poderes clásicos. Déjenlo con poderes clásicos a nivel increíble, pero no lo sigan aumentando. O si no, van a terminar con el Sentry de Marvel. El Sentry es una copia descarada de Superman, pero más poderoso. Básicamente, yo siempre digo que el Sentry es lo que pasa si Superman y el Doctor Manhattan hacen el amor. Sale el Sentry. Mario, pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que Superman le empiece a dar vueltas a la Tierra, diga para atrás y diga que viajó en el tiempo la Tierra a 24 horas. Digo, ¿a quién se le va a ocurrir esa pavada? No, no, sería imposible. Nadie pensaría algo tan estúpido. Sí, y viendo el tráiler de Dragon Ball Z, la última película, que es lo que estamos hablando, ¿qué esperás de esta nueva entrega que nos estará llegando? O ya nos habrá llegado, dependiendo de cuándo estén viendo esto. Sí, bueno, a ver, la película, por lo que se sabe, es básicamente, como dije, Goku obteniendo un nuevo corte de pelo. Y Freezer, que es un enemigo que derrotó hace años, según Dragon Ball Z, es increíblemente débil para lo que sería, ya para el final de la serie, lo que es Dragon Ball Z, Freezer quedó bien por abajo. Y ahora aparentemente Freezer sobrevive y con un fin de semana de entrenamiento a la Karate Kid superó a todos los villanos, a Goku, a Vegeta, en dos días. O sea, y ahora es un rival terrible y está dorado, por algún motivo. O sea, cuando te volvés poderoso en Dragon Ball Z te haces dorado. O sea, el mundo de Dragon Ball Z asumo que los nazis ganaron, ¿no? Porque digo, si el ser rubio o dorado te hace tan poderoso eso, tuvieron que vencer. Bueno, por lo menos ganaron los japoneses que estaban de acuerdo con Hitler. Porque todos son medios asiáticos. Che, y el otro tema del que nos vienen preguntando hace tiempo tiene que ver con Marvel, ya que Daredevil ha sacado una nueva serie a través de Netflix con una temporada de 13 capítulos que nos vinieron todos de golpe. Que esto no es lo que por lo general pasa con las temporadas televisivas a las que estamos acostumbrados a ver. Pero la idea de Netflix no solamente es sacar temporadas de este personaje, sino también Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage para después juntarlos todos en The Defenders, que vendría a ser una especie de Avengers televisivo. Pero más allá de eso, vos que ya viste toda la serie y sobre todo sos un fanático de este personaje, ¿qué te ha parecido esta primera temporada, supuesta primera temporada de Daredevil? Bueno, como alguien que adora Daredevil, que sin exagerar leí cientos de cómics de Daredevil, me encanta. Y puedo decir, lo que vi en la serie, lo que vi en la serie es mucho mejor que cualquier cosa que veo en los cómics desde hace años. O sea, si tuviera que comparar el nivel de esta serie con los cómics que están pasando, diría que desde la etapa que Brian Michael Bendis dejó de escribir Daredevil, que ya va rato largo que él dejó esa serie. Desde ese entonces no se ve nada ni es cerca tan adulto, tan maduro y tan oscuro también en el personaje. O sea, es simplemente genial. Me encantó. Es una serie que recomiendo muchísimo. Y de hecho, se podría decir tal vez que al final, bien bien al final, o sea, estoy hablando de los últimos minutos del último capítulo, se podría decir ahí que tal vez ahí en ese momento es una serie de superhéroes, pero por lo menos los primeros episodios diría que es una serie de vigilantismo y está muy bien hecha. O sea, Daredevil no... Daredevil no está salvando el mundo de ser destruido ni la ciudad por alguien que va a matar a todo el mundo. No, o sea, simplemente Daredevil está luchando tanto contra el crimen organizado como contra gente que, por medios que a veces son legales y a veces no, terminan arruinando la ciudad. O sea, es una historia de vigilantismo y está muy bien hecha. Me encanta Daredevil, me encantan diferentes cuestionamientos que se van haciendo a lo largo de la serie. No me gustó cierto trato que le dieron a determinados personajes. Hay, obviamente, en esta serie, no creo que es un spoiler decir que va a haber gente que va a morir, pero hay personajes que murieron y que no me gustó que lo hicieran, que pienso que tenían mucho para dar, pero es genial. Es genial, realmente me gustó. Y la acción, todo el mundo lo está lavando por la acción. Hay una escena en particular que Daredevil va caminando de cuarto en cuarto en una guarida donde están unos mafiosos rusos y es brutal. Es brutal, no... ¿Cómo describirlo? ¿Viste Matrix? Que las peleas son súper coreografiadas, que parecen que están bailando. Bueno, esto es exactamente lo opuesto. Esto te lo crees. Realmente podés creer, ok, este tipo realmente se está cagando trompadas con un montón de personas. O sea, lo golpean a Daredevil, él los golpea a ellos. En un momento el tipo hasta tira un televisor, si no me equivoco. O era un televisor o un microondas, algo por el estilo. Me acuerdo que Daredevil hizo eso, que agarró y se lo tiró uno a la cabeza. Se ve muy real. Esa escena por YouTube, sé que está, la vio muchísima gente y con razón. Lo único... O sea, es genial. Si tuviese que criticar algo, porque, a ver, si tuviera que decir algo malo de la serie porque estoy obligado a decir algo malo, aparte de lo bueno, diría que hay ocasiones en las cuales se pone muy lenta. Pero bueno, son tres episodios, cada uno tiene entre 50 minutos y una hora. Así que, sí, eventualmente en algún momento la vas a sentir un poco lenta para el que está acostumbrado a ver 40 minutos en una serie así. Pero es genial. Realmente me encantó. Y acuérdense que, esto me olvidé de decirlo al principio, en el caso de que quieran acceder a esa, por ahora la única forma legal de hacerlo es yendo a Netflix.com y ahí pueden disfrutar de toda la temporada completa. Y como digo, yo no vi la serie en sí simplemente por falta de tiempo, pero vi que en las promociones, por ejemplo, estaban tratando de hacer una conexión entre este personaje y el resto de los Avengers. Ah, sí, ocurre. Ocurre en el universo de los Vengadores. O sea, de hecho, hasta hacen referencias a eventos de la película una y otra vez. O sea, la invasión que ocurrió con Loki y eso es mencionado abiertamente. De hecho, en un momento uno de los mafiosos dice ¿cómo puede ser que un tipo nos esté venciendo a todos? O sea, si él tuviera una armadura o un martillo lo entendería. Pero no, es un tipo con una máscara que nos está muriendo a golpes. O sea, eso me encantó. Sí, ok, sí, sí. El tipo, una cosa es que venga Thor, otra cosa es que venga Iron Man y otra cosa es que venga el primer boludo que aparece con una máscara y te destroce a todos los hombres que están armados. Por este hecho de que, digo, más allá de que tiene un superpoder o no es un superpoder tan grande como el de los otros, ¿crees que en algún momento se cruce con los Vengadores? Por ejemplo, ahora lo veamos en la película de Civil War o en realidad no está a la altura de mezclarse con lo que conocemos hasta ahora en la película. Sí. Para los que no conozcan a Daredevil, Daredevil es un tipo que está ciego y sus otros sentidos están aumentados a niveles que son una locura, o sea, los animales envidian los niveles de sentidos que tiene Daredevil y el tipo hasta tiene un radar, por así decirlo, que le permite percibir al mundo a 360 grados todo lo que hay. El tipo tiene reflejos increíbles, aparte, él puede, como dije antes, pelear con un montón de gente, incluso con gente armada. Y una cosa que hay que tomar en cuenta a Daredevil, él es un artista marcial, pero es un artista marcial místico, o sea, es uno de esos artistas marciales que le enseñaron artes marciales los monjes mágicos del Tíbet y puede hacer lo que quiera, básicamente, o sea, su maestro es un ninja con superpoderes, literalmente, así que, sí, Daredevil, por un lado son sus poderes que ganó por un accidente que lo dejó ciego y por otro lado son los poderes que ganó por un entrenamiento. Es peligroso. O sea, si lo tuvieras que comparar con los Vengadores diría, seguramente le va a ganar a la Viuda Negra, no me cabe duda, le ganaría a Ojo de Halcón, no sé si le ganaría al Capitán América, o sea, de ahí para arriba las tendría complicadas, pero definitivamente podría colaborar mucho con el grupo. Aparte, por el simple hecho de los sentidos increíbles que tiene, hay cosas que Daredevil va a poder hacer que el resto del grupo no va a poder. Cualquier cosa que sea espionaje, infiltración, Daredevil va a ser muchísimo más útil incluso que La Viuda Negra o Que Ojo de Halcón, simplemente por los sentidos que tiene, así que tranquilamente podría tener una colaboración con el grupo. De hecho, Joss Whedon quería hacer una película de Daredevil, no quería hacer una serie, lo cual pienso que sería un error terrible porque fue una muy buena serie, pero no me sorprendería que aparezca en un universo cinematográfico, o sea, sería genial de hecho. He sentido en varios lados que esto más que una serie es una película de 13 horas, porque realmente también es ya, y esto es una pregunta que me hizo varia gente en lo que tiene que ver con el valor de producción de la serie, vos digo, sabemos que Marvel a la hora de hacer películas tiene cientos de millones de dólares, Aces of Sheet que también vendría a ser la otra serie, tiene toda la plata de ABC y Disney atrás, pero esto Netflix vendría a ser algo más independiente que no sé cuánta plata se habrá inventado y qué tan bien les haya salido a la hora de hacerlo, en lo que tiene que ver con valor de producción, comparado a lo que son las películas y Aces of Sheet, ¿cómo lo posicionás? Mira, la verdad, no se sintió de bajo presupuesto la serie, aunque también hay que aclarar que Daredevil es un personaje que suele pelear contra mafiosos, contra peleadores, así que no necesita tanto efecto especial, no creo que tenga, que hayan gastado la cantidad de plata que metieron en los Vengadores, o sea, ¿cuánto fue? 300 millones, 200, no creo que costara tanto, pero realmente no vas a notarlo como, uy, qué efecto especial tan malo, porque, a ver, es un tipo cagando trompadas a un montón de personas, no necesitás mucho efecto especial para eso, de hecho, me molestaría hacer efecto especial, o sea, quiero ver a alguien cagar a trompadas a un montón de personas, listo, no necesito computadora ni nada, pónganlo, una buena coreografía y listo, háganme pensar que estoy viendo una pelea de verdad, eso es lo único que me interesa y Daredevil lo hace, lo hace bastante bien, así que, es lo que necesita ser, no es más de lo que necesita ser y no es menos de lo que necesita ser, para mí el presupuesto que sea que le diesen es acorde a lo que necesitaban. La última, esto supuestamente es la primera temporada de Daredevil, a lo que le seguirán tres personajes más para llegar a The Defenders, ¿pensás que la segunda temporada llegue antes de la de alguno de estos personajes o antes de The Defenders? ¿O harán una de cada una de The Defenders y ahí volverán a ser una segunda temporada de alguno de estos personajes o siquiera Daredevil merece una segunda temporada? Bueno, claro que merece una segunda temporada de Daredevil y si no me equivoco le iban a dar una segunda temporada a principios del año que viene. Estuve viendo y según lo que leí aparentemente a principios del año que viene le estarían dando una segunda temporada. No sé si se va a cumplir que es a principio, a mitad, a final, así que todo va a depender. Si resulta que serán a principios del año que viene, realmente de todas formas no veo cómo influiría porque no son temporadas normales, o sea, es un buen día, un buen día, te sacan toda la serie y listo. Entonces uno puede decir y bueno, está por terminar el año, no salió ninguna serie, seguro que la segunda temporada de Daredevil sale antes y no, y ahí mismo te sacan Iron Fist, Luke Cage, o sea, todo lo que quieran porque en un día aparecen todos los episodios. Por eso es muy difícil hacer un cálculo con estas cosas, no es como con Arrow, Flash, o sea, tenés en un día toda la serie, anda a mírala cuando quieras. Es así en Netflix, así que puede pasar cualquier cosa. Imagino que lo van a dar antes que la segunda temporada, pero como dije, no se puede hacer un cálculo con esto. Así que entonces, una recomendación total. Sí, definitivamente, la tienen que ver, la tienen que ver, o sea, a mí me gustó mucho esa serie y de hecho me dieron ganas de volver a verla en más de una ocasión. Si no fuera porque es tan tremendamente larga, la hubiera visto una segunda vez, o sea, por lo menos te puedo asegurar, las escenas de pelea las vi más de una vez porque aparte, como te digo, se sienten reales, me encanta. Hay una escena particularmente genial que es cuando Wilson Fisk, el Kimping, que vendría a ser el mafioso más jodido del continente, si no es que del mundo, agarra un tipo que es un mafioso ruso y lo mata con sus propias manos. Esa escena no es nada elegante, no es nada bonita, es simplemente brutal. Si un mafioso está cagando trompadas a otra persona y lo va a matar, o sea, me encantó, me encantó el Kimping, me encantó, me encantó Daredevil, ¿no? Cuando empiezan a aparecer los ninjas, más o menos, pierde un poquito ese encanto porque decís, ah, ok, otra vez estoy viendo Matrix, esto no se me hace algo real, pero tampoco se vuelve algo que decís, no, esto es claramente falso. No, no, lo manejan bien. Así que, sí, si te gusta la acción, si te gustan, si te gustan las series de acción o de superhéroes, ni siquiera tienen que ser superhéroes pero, como dije, casi todo el principio de las series de vigilantismo lo recomiendo, o sea, no hay una sola persona a la que no le recomendase esta serie, a nadie que me lo pregunte le digo, no, no lo tenés que ver, o sea, si te gusta un poquito la acción, míralo, es así de simple. Págate, bueno, definitivamente ya me diste ganas de hacerlo, así que vamos a ver si me hago el largo tiempo que se necesita más de medio día para poder completarla, pero, una de las cosas que podemos disfrutar en cualquier momento son las cosas que vos estás produciendo en forma constante en tu canal de YouTube, entre ellas, mucho de lo que tiene que ver con lo que acabamos de hablar, así que, por favor, recordanos cómo podemos hacer para acceder a todos tus contenidos durante la semana. Como dije antes, nada más pongan Pochoplo en 3D en el buscador de YouTube y ahí van a encontrar mi canal que es donde están todos los videos. Excelente, muchísimas gracias, se trata la semana que viene y vos no te muevas de ahí que después de la pausa se viene Jorge Gatti con el comentario de la semana. ¡Chao, ya! ¡Suscríbete! 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 Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años Bodas Infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095 20 9006 Hotel Cottage Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar Dispone también de salones multipropósito adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales Ampliado y remodelado a nuevo ofrece un diseño moderno pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage en la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios fondos de incentivo cultural Fondos de incentivo cultural Fondos de incentivo cultural